Y me vine a consentir el paladar con una de mis comidas trampa preferida, la hamburguesa. Y no tienes por qué sentirte mal a la hora de hacer tu cheat meal si has sido estricto con tu régimen de alimentación durante toda la semana. Más bien tu organismo te lo va a agradecer porque vas a resetear el metabolismo y lo más importante es que vas a elevar los niveles de leptina que es la hormona que le dice a tu cuerpo que no tiene hambre, que no necesita reservar energía y va a empezar a liberar la grasa. Hoy te voy a demostrar por qué la hamburguesa es una buena opción para esta comida. Procura que tu cheat meal siempre contenga alguna proteína, en el caso de la hamburguesa, la carne. Si tu régimen de alimentación es bajo en carbohidratos y en grasas, pues incluyelos en esta comida, el pan y el queso. Te provoca un postrecito, también te lo puedes comer pero debes dejar a un lado las bebidas alcohólicas. Recuerda que el cheat meal es una sola comida a la semana, así que el día que lo vas a hacer y el día después, debes comer bajo en carbohidratos, comer muchos vegetales, proteína y tomar suficiente agua. Lo más importante a la hora de hacer tu comida trampa es que seas muy sincero contigo, te hayas cortado bien durante toda la semana con tu alimentación para que puedas disfrutar de este banquete sin ningún tipo de remordimientos. ¡Gracias!